En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tu palabra, Señor, es verdad. Santificanos en la verdad. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo, Escuchen y entiendan todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Cuando dejó a la gente y entró en casa, le pidieron sus discípulos que les explicara la parábola. Él les dijo, También ustedes siguen sin entender. ¿No comprenden? Nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre, porque no entra en el corazón sino en el vientre y se echa en la letrina. Con esto declaraba puros todos los alimentos y siguió. Lo que sale de dentro del hombre, eso se hace impuro al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Definitivamente la vida hay que mirarla mucho más profundo, mucho más a fondo y no quedarnos en la superficie. O como bien lo decía el Evangelio del domingo pasado, no podemos quedarnos en las orillas, rascándonos en las miserias, en las tristezas, rascándonos en la mediocridad de no querer ir mar adentro y en lo profundo encontrar lo que es verdaderamente feliz para el hombre. Hoy de manera catequética, de manera educada, Jesús quiere llevar a que sus discípulos comprendan que no es lo exterior lo que nos puede llevar a nosotros a las grandes equivocaciones de la vida. Es lo que sale desde dentro de nosotros, lo que con intención, malicia y en ocasiones se vicia. Nosotros obramos para deshonrar nuestra dignidad, para lastimar a otros y por lo tanto para separarnos de la voluntad y del querer de Dios sobre nuestra vida. El mundo judío vivía siempre a la defensiva de la ritualidad de purificar lo externo. De hecho, el mundo judío y los judíos consideraban impura la carne de cerdo y hasta nuestros días no la comen, no la consumen, porque se cree que hace impura la vida de los hombres. Y sin embargo, Jesús declara que todo lo que el hombre encuentre afuera, y más propiamente centrándose en lo de los alimentos, los declara puros, nutritivos, saludables para el ser humano, habrá alguna excepción y por alguna recomendación médica, habrá algo que no lo podamos consumir y que no lo podamos comer. Es natural y es normal. Pero, ¿por qué escrupulosos en pensar que algo me hace impuro cuando puedo estar sacando desde el corazón sentimientos que dañan, que perturban, que lastiman a otros? ¿Para qué volverme tan escrupuloso con la ritualidad exterior? ¿Para qué estar tan mecánica y cuadriculadamente bien desde lo de afuera, cuando me puedo volver una persona resentida, maniática, rencorosa, una persona que no encuentra sosiego interior y como no hay paz interior, equilibrio, como no hay armonía psicológica, afectiva, emocional, entonces busco dañar y lastimar a los demás. Tendríamos que mirarnos desde adentro, conocernos desde adentro, mirar cuáles son nuestras intenciones, cuando en ocasiones nos encontramos con personas que son tan difíciles, que son tan malvadas, que prefabrican, que preparan el daño con los otros, para con los otros y después mostrarse tan bondadosos frente al público. Es necesario que nosotros recuperemos la bondad, la limpieza, la rectitud de conciencia, algo que aprendimos desde niños y que en buenos colegios así nos lo enseñaron, la formación de la conciencia para que obremos siempre en convicción y saber que todo aquello que hay de bueno en el corazón así serán mis obras. No en vano Jesús mismo lo dirá en otro pasaje. De la abundancia del corazón hablan los labios y si en el corazón hay bien, bien te comportarás con los otros, pero si en tu corazón hay maldad, hay desgracia, hay oscuridad, tarde o temprano, esa será tu manera de reaccionar y de comportarte con los otros. Deja de estar defendiendo tanto ritualismo externo y empeza a buscar dentro de tu vida qué es lo que hay que purificar, qué es lo que hay que limpiar, porque si limpio está tu corazón, el obrar, el hacer y el decir será de igual manera. Vayamos a lo profundo de la vida y encontremos lo que es verdaderamente recto y justo y practiquémoslo con los demás así se líbranos, especialmente del mal que nos corrompe desde adentro. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. ha venido el Señor a traernos la paz ha venido el Señor y en nosotros está tú eres solo mi Dios mi Señor mi heredad tú eres solo mi Dios mi confianza en ti está nombre dulcísimo senda de flores tú eres tú eres refugio de pecadores los toros angelicos y el alma mía cantan con júbilo y el alma mía de ma Addison Gracias.